La doctora Eugenia Corrales Aguilar, docente e investigadora en la Facultad de Microbiología y del Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales de la UCR, fue galardonada en el Día Mundial de la Salud por el Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología con sede en Italia. El instituto convocó a los nueve científicos cuyas investigaciones sobre COVID-19 recibieron fondos del Programa de Financiamiento de Subvenciones en el 2020, entre 90 proyectos internacionales que se postularon en su momento. La importancia de no solo mi proyecto, sino de todos estos nueve proyectos y que son proyectos que están en países que son socios de la ICGB que tiene su sede en Italia, son proyectos específicos que van a seguir desarrollando o metodologías o conocimientos básicos, precisamente para tener las herramientas en el caso de nuestro proyecto, pero si no para también tener una preparación para futuros problemas. El estudio de la doctora Corrales busca identificar anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19, así como generar ensayos aplicables en laboratorios de bioseguridad tipo 2 que permiten un menor riesgo de contagio. El ser reconocido a un nivel ya más superior y ser valorado como un laboratorio y con propuestas y con ideas muy importantes a nivel internacional. Entonces, para mí eso es lo que representa y esa como esperanza de que estamos desarrollando una herramienta debido a una falta de un laboratorio de bioseguridad 3. Esta pandemia refleja la necesidad que tiene el país de por lo menos tener un laboratorio de bioseguridad nivel 3 para poder realizar este tipo de estudios. Esto lo que implica es la necesidad de una inversión en conocimientos básicos y en ciencia básica para poder reaccionar rápidamente ante algo como la pandemia. Este nuevo reconocimiento internacional a la labor de investigación de alto nivel que desarrolla la UCR nos impulsa a seguir generando conocimiento y soluciones para la humanidad. Para la Universidad de Costa Rica esto significa como un visto bueno una medalla de oro en reafirmar que tiene infraestructura y que tiene personas sobre todo grupos de investigación de alto nivel que se codean con personas de con grupos y con líneas de investigación de primer mundo y que tenemos que seguir trabajando fuertemente para poder seguir manteniendo en alto el nombre de la universidad y del país.